Y es, sincero, Capital Music Te vi solita caminando por ahí, en la pista bailando te conocí Tu movimiento me hipnotizo y me dejo loco Oiga señorita, su cuerpo me excita, bailando en la pista Quiero robarte y hacerte el amor Señorita, su cuerpo me excita, bailando en la pista Quiero robarte y hacerte el amor Uh oh oh oh, uh oh oh, uh oh oh, quiero robarte y hacerte el amor Te recuerdo cuando yo te conocí, en la pista yo te di bailando sexy baby Ey, yo me enamoré de ti y no dejé de pensar en ti Sí, 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 sí Sí, 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 sí